qué sucedió usted quien se lo dio el balazo por qué motivo donde ocurrió es un aguacate en arenoso como su nombre donde le vien en tiro como su nombre sobrino del síndico fue de los más torontontón allá en el barrio tiene cuatro con el hermano supuestamente el síndico de la suma no ayuda que hace una buena y los sueltan con armas de fuego de estos calibres que caigan su base de y lleva cuatro avaliados lleva una en la reforma tiene otro en el castell de sánchez y tiene otro en arenoso como se llama quico el foro apollo y cuánto impacto de bala tiene tu hermano un impacto de bala dado por atrás pidieron le dio por atrás en la cadera del lado izquierdo y le salió delante peligrándole el intestino que se lo operamos y por favor motivo bueno con él nunca también no ha tenido ninguna de la clase de riña el hermano mío supuestamente haya hablado era en el barrio que era por un amigo que le iba a dejar liciado el barrio en el aguacate